Quiero esperar en ti, todos los días de mi vida, no importando la dificultad En ti quiero esperar, no importando la dificultad En ti quiero esperar, cada mañana al despertar Contigo quiero hablar, aunque haya frío y soledad En ti quiero esperar, aunque haya frío y soledad En ti quiero esperar Quiero esperar en ti, aunque tenga que sufrir Vale la pena, no es comparado con lo que haces tú por mí Vale la pena, no es comparado con lo que haces tú por mí Quiero darte una sonrisa, aunque todo vaya mal Y poder cantar victoria, aunque sienta desmayar Y poder cantar victoria, aunque sienta desmayar Quiero esperar en ti, aunque tenga que sufrir Vale la pena, no es comparado con lo que haces tú por mí Vale la pena, no es comparado con lo que haces tú por mí Con lo que haces tú por mí Con lo que haces tú por mí Gracias por ver el video